Música Música Se la pecan de por el huete Se concedora jamás no me ve Que negra era mía Y con esa carne A negra la casa Y en día de ahí A mañe de mí De futuro vaquero La vida y el perro se yo mire Y a negra un familia Y a pagherino Ajeno y no peón De la acu en mí Música 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 Música